por favor apáguenme los micrófonos que así hay mucha interferencia apáguenme el micrófono para que puedan escuchar y así no haya tanta interferencia voy a desactivar el audio a todos para para que no se escuche tanto sonido bueno, les comentaba entonces que la reunión de hoy básicamente es para mostrar los resultados de la prueba IFE de la institución una propuesta para mirar cómo podemos mejorar esos resultados y también pues invitarlos de grado noveno porque hay una propuesta también para el grado noveno entonces por eso invité a los directores de grupo de los novenos de la institución así como a los docentes que de las áreas principales que dan clases ahí bueno, vamos a desactivar los micrófonos porque hay mucha interferencia bueno, vamos a arrancar ya creo que ya estamos los que somos entonces vamos a hacer vamos a hacer un recuento rápido espérese, ahí está todavía cuadrado bueno, profesor cuadrado ahí le apague el micrófono yo, bueno bueno, continuamos bueno, entonces mire voy a mostrar muy rápidamente algo que yo hago todos los años es que mostrar cómo nos ha ido a la institución en los últimos seis años no va a ser algo extenso algo muy breve un resumen de de cómo ha sido el desarrollo en las pruebas IFE entonces mostrando así rapidito mire vamos a comenzar desde el año 2014 ahí en la pantalla lo que alcanzan a ver fueron los cinco mejores alumnos del 2014 el máximo puntaje en ese entonces fue 294 continuamos por acá aquí está entonces año 2015 346 puntos alcanzó un estudiante de la tarde en ese entonces y pues algo que hay que aclarar es que en ese entonces el puntaje de la tarde y el puntaje de la mañana era uno solo o sea, no habían dos códigos IFE como hay actualmente sino que los alumnos de la tarde se juntaban con los de la mañana y hacían una con un solo código IFE hacían la prueba es decir, no como ahora que están divididos en dos jornadas pasamos entonces año 2016 el máximo puntaje fue 314 ahí están los cinco mejores en ese entonces así por mencionar Ivana Yaelis Leguía fue la en ese entonces la mejor estudiante en el año 2016 año 2017 José Daniel Miranda Calderón fue el mejor estudiante del colegio y del municipio en ese entonces 348 puntos y bueno en ese entonces muchos estudiantes pasaron de 300 puntos hubieron de 330 322 317 311 308 y 302 hubieron seis estudiantes en ese entonces que pasaron de 300 puntos continuamos los ya en el año 2017 ya la institución dividió los códigos IFES entonces por eso aparecen dos resultados aparece institución cativa Carlos Fureta jornada mañana e institución cativa Carlos Fureta jornada de la tarde entonces ya en este año ya por eso dice institución cativa Carlos Fureta jornada de la mañana continuamos por favor apaguen los micrófonos los que van llegando en el 2017 por acá tengo bueno este es el resultado de la tarde ese mismo año el mejor fue 273 ahí pues un comparativo que se hace jornada mañana y tarde bueno aquí la mañana superó en ese entonces a la de la tarde ese mismo año la institución obtuvo un reconocimiento en el año 2017 por parte de la alcaldía en ese entonces Maricel Nader alcalde nos hizo un reconocimiento por ser la mejor institución en las pruebas IFES año 2017 o sea la institución ocupó el primer lugar a nivel municipal año 2018 el máximo puntaje fue Esteban David Leguía Regino 347 puntos y pues hubieron otros dos que pasaron de 300 puntos José David y Ricardo 322 este 347 recuerdo entonces que fue el mejor puntaje del municipio año 2018 la tarde pues su máximo fue 287 bueno los comparativos sin embargo pues ese año a pesar de que no fuimos los mejores a nivel del municipio la alcaldía nos dio otro reconocimiento por obtener el mejor puntaje a nivel del del municipio de Apel entonces también se obtuvo ese reconocimiento bueno pasamos entonces rápidamente año 2019 en el año 2019 el máximo puntaje fue 361 puntos Miguel Moncaliano Díaz también hubiera un buen puntaje de Dayan Corpo 322 y Luisana Miranda Peñate 308 y hubo un estudiante de 300 puntos Miller Moncaliano fue el mejor del municipio 361 puntos y fue uno de los mejores también del departamento de Córdoba adicional a eso pues hay que resaltar que por ejemplo en el caso de Dayan también se le la universidad de Córdoba le otorgó beca aquí pues el reconocimiento que se le hizo a Miller en el año 2019 a nivel de de municipio ese año ocupamos el tercer lugar en el año 2019 miren que observen bien que acá aparece intuición educativa Carlos Alfureta mañana tercer lugar cuarto lugar a nivel del municipio intuición Carlos Alfureta jornada de la tarde por eso se puede dar el caso que que la mañana puede ocupar un puesto y la tarde puede ocupar otro no necesariamente pues nos toman como como un solo puntaje y bueno ya entonces vamos al presente aquí tenemos entonces este año lamentablemente solamente una sola alumna pudo pasar de 300 puntos esa fue la niña Estefanía Noriega Pacheco de grado 11A solamente obtuvo 306 puntos fue la única igual felicitarla por el desempeño pero lamentablemente pues digamos que nos fuera mejor bueno entonces vamos de inmediato a mirar los puntajes por área año por año muy breve entonces vamos a empezar por ah bueno primero el promedio como nos ha ido la jornada de la mañana entonces empezando desde 2014 aquí tenemos el promedio jueves 231 bajamos a 222 año 2015 230 y en el 2017 241 ese ha sido mire que según la gráfica ese ha sido el pico más alto que ha obtenido la institución en los últimos seis años de hecho podemos decir que la mejor promoción de la institución en los últimos seis años ha sido el 2017 los estudiantes de 2017 y porque mire que hemos ido bajando a 222 220 y el promedio del año pasado fue 223 de la jornada de la mañana pero el subimos tres punticos subimos tres punticos pero obviamente pues no es un promedio bueno realmente pues yo yo aspiraría de que este año por lo menos llegáramos a los 240 que es lo que más o menos aproximado a lo que se logró en el 2017 ojalá pudiéramos superar ese ese promedio que logramos en el 2017 y así el por lo menos creo que el mejor del municipio creo que fue el Paulo Sexto no sé estoy mal que fue 227 entonces tampoco es que el promedio del Paulo Sexto haya sido muy bueno sino que fue digamos que el menos menos malo a nivel municipal porque un promedio más o menos bueno de un colegio es 240 250 inclusive bueno continuamos resultado de la jornada de la tarde como ya les dije al principio y para los que no estuvieron al principio del video la jornada de la tarde se empezó a dividir desde 2017 en ese año el promedio de la jornada de la tarde fue 239 por favor me colaboran con los micrófonos 239 el o sea ese ha sido su mejor promedio precisamente coincidió la tarde y la mañana ese año 2017 de ahí en adelante la jornada de la tarde ha venido en descenso el 2018 obtuvo 218 puntos de promedio 2019 220 y el más bajo conseguido hasta ahora por la jornada de la tarde 207 profesor Moncalia me colabora con el micrófono bueno continuo así que vayan a reclamar esto no lo necesitan pero llévese por favor profesor Francisco colabore con el micrófono bueno entonces vamos a mirar ahora área por área entonces miramos así la lectura crítica desde el año 2014 que entre otras cosas la lectura crítica ha sido la prueba en que más se ha destacado la institución dentro de las que tenemos pues la más alta siempre mire que la lectura crítica desde 2014 ha ido pues como que ascendiendo en el 2017 alcanzó su pico que fue 51 puntos de promedio un promedio bueno de una área es 50 51 puntos que es más o menos lo que yo aspiro que las demás áreas alcancen en algún momento entonces pero lamentablemente por lo menos aquí en el 2018 bajó 2019 bajó y este año pues digamos que no le fue tan mal a la lectura crítica de la jornada de la mañana aclaro fueron 50 50 puntos casi muy parecido a los 51 puntos de promedio que tiene que tuvo que tuvo en el 2017 recordemos que el puntaje de las áreas va de 0 a 100 entonces para que tengan una referencia la lectura crítica de la jornada de la tarde ha ido bajando de hecho este año fue la más bajita 2017 52 puntos 2018 46 2019 47 y este año 45 puntos o sea inferior a los años anteriores continuamos matemática jornada de la mañana matemática ha sido flutuante digamos así 2014 fue su tuvo un buen puntaje alto 47 puntos fue descendiendo 44 44 en el 2017 retornó a los 47 pero en los últimos años bajó 43 44 pero bueno se ha ido remontando de poquito otra vez hasta el 2020 pero la idea insisto es que este 45 siga subiendo y podamos llegar siquiera casi a 50 puntos o a los 48 superando lo que lo que se consiguió en el 2017 la matemática de la jornada de la tarde ha ido decayendo año tras año en el 2017 46 puntos 2018 43 2019 43 y en el 2020 fue la más bajita 41 puntos bueno este año contamos con un nuevo maestro que es el profesor cuadrado tenemos grandes expectativas a ver qué pasa con la matemática y la física entonces hay para que él vaya mirando los resultados entonces sociales jornada de la mañana las sociales podemos mirar que 2014 empezó con 46 bajó pero en el 2017 subió 47 puntos hago un paréntesis ahí digo los mayores puntajes de las áreas precisamente fueron el 2017 y en el 2018 bajó drásticamente abruptamente 42 2019 42 y 2020 42 o sea se ha mantenido el promedio pero no es un promedio bueno o sea la idea es que por lo menos alcance los 47 o los 48 puntos para por lo menos para el 2021 jornada sociales jornada de la tarde 2017 47 puntos 2018 41 43 y este año bajó bastante sociales jornada de la tarde 39 puntos bueno naturales recordemos entonces que las naturales se compone de la prueba de química y la prueba de física entonces es un trabajo pues como que junto entre el maestro de física y el maestro de química entonces en este caso miramos que también al igual que las demás materias su máximo pico fue en el 2017 48 puntos y desde 2017 al 2020 ha ido bajando las ciencias naturales 44 43 y 42 esperemos que este año pues remonte o por lo menos regrese al 48 que obtuvo en el 2017 continuamos naturales jornada de la tarde también ha ido bajando 49 43 43 43 y 40 este año la más baja hasta el momento inglés jornada de la mañana 2014 obtuvo los 47 puntos 2015 45 2016 47 bueno esta es la única asignatura que en el 2017 no obtuvo su su máximo pico lo obtuvo en el 2016 2014 pero también presenta la misma problemática que en los últimos 4 años el inglés los últimos 3 o 4 años ha ido bajando entonces subió un poquito con relación al año pasado pero no nos podemos conformar con ese 43 muy bajo para el inglés es muy bajo hay que buscar que llegue si quiere otra vez a los 47 o se aproxime a los 50 el inglés jornada de la tarde también ha ido bajando 2017 42 2018 fue su pico 45 2019 y ahorita el año pasado 41 bajó 4 puntos muy muy bajo el inglés de la tarde entonces para que como como mirar que se puede hacer ahí bueno entonces mire una vez ya ya comentado la la situación ahorita más adelante vienen los comentarios y las preguntas porque también le vamos a dar paso al profesor Moncaliano al final que nos tiene una propuesta les voy a mostrar cuál es la estrategia que pues nos ofrecen para mejorar este año vamos a trabajar vamos a mirar si trabajamos nuevamente con la empresa Intruimos ellos me mandan una propuesta muy buena esta propuesta yo se la voy a mandar a los directores de grupo y a los profesores de 10 y de 11 primero pues vamos a hablar ya un momento primero vamos a mirar la propuesta para grado 10 y 11 luego les comento la de noveno entonces aquí este bueno no les voy a leer todo porque sería como que usted igual yo se las voy a mandar ustedes las van a leer con calma entonces les decía esto la propuesta en sí así en resumidas cuentas es que la empresa Intruimos este año nos ofrece cuatro simulacros ojo cuatro simulacros y un libro un libro donde están todas las preguntas que ellos manejan con su respectiva respuesta y explicación adicional a eso a la plataforma que ya nosotros poseemos y que se va a conservar pero bueno en este caso pues veo muy interesante lo del libro porque sencillamente como ustedes saben los alumnos a veces no utilizan la plataforma de hecho yo no sé si el año pasado de pronto pudo haber sido Jessica creo que fue la única que estaba utilizando y esta niña que obtuvo los 300 creo que eran las únicas que se metían a la plataforma pero la mayoría de los estudiantes no usan la plataforma de hecho los docentes tampoco estamos utilizando la plataforma muchos de nosotros entonces pero ahora con el libro ya va a ser diferente porque el alumno va a tener su libro y va a encontrar la explicación de la pregunta aunque no tenga internet porque ya el libro pues es un material ya físico entonces veo veo eso muy bueno esa parte y que además no van a ser tres simulacros sino cuatro simulacros entonces vamos a recordar así rapidito la tarifa el año pasado era de treinta y cinco mil o treinta y seis mil pesos nos daban tres simulacros solamente sin libro este año nos ofrecen cuatro simulacros con el libro y obviamente la misma garantía de la plataforma entonces en esas cuentas aquí está pues los gastos de cuánto sería yo le dije al señor de la empresa que más o menos eran ochenta alumnos así como para redondear más o menos ochenta alumnos de grado once y como ochenta alumnos de grado diez es decir esta propuesta es válida tanto para los estudiantes de grado diez como para los estudiantes de grado once entonces él sacando las cuentas los cuatro simulacros más el libro da un valor de cincuenta mil pesos pero con gastos de envío y eso más o menos el promedio con los estudiantes es de cincuenta y dos mil pesos pero recuerde que